¿Qué es Intel y Yahoo se han unido para ofrecer una serie de estadísticas deportivas? ¿Qué es Intel y Yahoo se han unido para ofrecer una serie de estadísticas deportivas? Pero en realidad son reproductores de MP3 y que ahora ya incorporan no solamente la oportunidad de reproducir audio, sino también imágenes. Ya estamos en las capacidades arriba de un gigabyte. Y bueno, pues esto permite que tengamos una tecnología que resulta muy amigable porque el software es muy fácil de manejar, a precios muy competitivos, a un nivel de precio bastante accesible al bolsillo del usuario mexicano o del consumidor mexicano. Hay buenas noticias para los que quieran solicitar su visa, pues la Embajada de los Estados Unidos en México anunció que ahora el trámite será a través de Internet, con el principal propósito de agilizar la entrega de dicho documento. ¿Qué necesitas hacer? Solamente llenar un formato en línea, imprimirlo y llevarlo el día de tu cita. Ya no aceptaron las formas llenadas a mano. Esta norma aplica a toda la República Mexicana. Un abrazo y un beso a todos. Tu reproductor de MP3. Esto por ejemplo viene gratis en el equipo. Es de 256 megabytes. Lo conectas y tú puedes grabar tu música solamente con apretar el botón de grabar y te la puedes llevar. Esto lo puedes hacer tanto del reproductor de MP3 como del radio, como de los discos y como de una tarjeta de CD que también tiene entrada, como la pueden ver aquí. ¿Y podrían ser compatibles con otras marcas de reproductores de MP3? ¿Son compatibles con otras marcas de reproductores de MP3? ¿Y desafiar el formato de MP3? ¿Y nada más soporta el formato de MP3? ¿No soporta los formatos de comprensión como OSC? Sí, eso es compatible con todos los formatos. De hecho el Apple es el más complicado.